A Tiempo 3P, YouTube, el canal donde llevamos las imágenes de la tradición y cultura de los pueblos, llevándoles siempre esa alegría, impulsando lo que es las costumbres culturales de los pueblos y las tradiciones que no se deben perder, deben estar presentes siempre, en cada momento, a Tiempo 3P, allí, llevándoles las imágenes desde Victoria Gasteiz. Entonces, tenemos que bonita esta de las imágenes, ¿no? Y ahí vemos toda la fila de los gigantes. Para mí es una emoción de verlo, que por primera vez estando presenciando, porque lo he visto solamente por vídeos, y hoy estamos aquí presenciando, viéndolos en directo. Y también lo vamos a llevar para todos los que nos ven, para Perú, Trujillo, Lima. Aquí, los gigantes. Continúa la gran exposición, poniéndole, recibirá, poniéndole alegría aquí a la fiesta, la que es de Victoria Gasteiz. Ahí, vamos. Esta es la película gigante, que lo había visto, pero ahora, ¿qué pasa? A mí me gusta la película, desde el momento que toca, es que no es el chiste, es súper bonito. Wow, mira, esto, no sé, pero luego le voy a describir quién es, en los comentarios. Es muy curioso, ¿eh? ¡Guapa! Ahí van las fiestas de Kirin, la victoria de la Castells. Y sigue la emoción, sigue la fiesta. Les llevamos las imágenes de aquí, desde Victoria Gasteiz, para todos los que nos ven, a todos los que nos siguen en este canal de A Tiempo 3D. Ahí tenemos los reyes, entonces, los reyes ingresando a lo que es aquí, a la plaza central, ¿no? Imágenes espectaculares que son de aquí, propias de la festividad del país Másco. Entonces, ahí, mirá, seguimos viendo. La práctica que tienen para dar baile, para voltearlo, para meñarlo, lo que son a los gigantes, es espectacular, estar aquí disfrutando, siguiendo por el canal de A Tiempo 3D, YouTube. Para todos los que nos siguen también en la página de Facebook, un saludo especial desde aquí, desde Victoria Gasteiz, desde Victoria Gasteiz. Para todos los que nos siguen también en la página de Facebook, un saludo especial. Estamos aquí en Victoria, celebrando lo que es la fiesta a la Virgen Blanca, ¿no? Sí, a la Virgen Blanca, o conocida como la fiesta blanca también. Bien, la verdad es impresionante, puedes seguir disfrutando, puedes seguir viendo todo lo que aquí acontece, ¿no? Lo que se celebra aquí durante cuatro o seis días. Empieza la fiesta el 4 de agosto y termina el 10 de agosto. Y está totalmente lleno de actividades como para que uno pueda disfrutar, para pasarlo a lo grande aquí en la fiesta de la Virgen Blanca de Victoria Gasteiz. Entonces, un saludo para todos. Entonces, seguimos aquí en Victoria, llevándoles estas imágenes bonitas para que todos disfruten. Si usted alguna vez ha estado aquí presente en esta fiesta, seguro que se llena de emoción al ver estas imágenes, de verlo por tercera, una y dos y tres y cuantas veces más. ¿Por qué? Porque es espectacular, es muy bonito de ver tocar el chistro, de ver tocar las bandas, de pasar el desfile de los gigantes, de los cabezudos. Que se lo llena de emoción, lo llena de alegría y como uno no puede estar presente, pero aquí le llevamos las imágenes para que disfrute a lo máximo, amigos. Saludos para todos los mítulos de Victoria, que no podía estar aquí en su pueblo querido, en su tierra, para disfrutar de este finazo también, que el señor Díaz se ha dado, se aperturó para esta fiesta. Desde aquí, entonces, llevamos las imágenes para todos los seguidores de Tiempo 3D, emocionados, compartimos esta festividad a la Enora de la Virgen Blanca, por primera vez estamos aquí. Entonces, a Tiempo 3D, hasta los niños también se hacen presente, mire aquí podemos ver, ahí están los niños, ya desde muy pequeños, también forman la acuadilla, forman este grupo de los gigantes. Mire, ahí puede ver, los de Tiempo 3D son los niños que van cerca a sus familiares para ayudarles en cualquier momento, porque está haciendo un calor muy fuerte, un día muy soleado, pero la gente aún así sigue acompañando, sigue disfrutando de lo que es la fiesta de la Virgen Blanca aquí en Victoria, Castell. Saludos para todos, entonces. Es hora de irnos al almuerzo. Un saludo a todos los que nos siguen en Canal de Tiempo 3D, YouTube, muchas gracias. Gracias. Gracias.